Fanáticos Podcast. No es cosa menor, así que don Pablo César Huancho, bienvenido a este Podcast de Fanáticos. Gracias, aquí estamos. Para hablar de todo un poco, yo creo que siempre es importante tener ese contacto no solo con ustedes, sino a través de ustedes, con la gente, entonces aquí estamos. Sí, a mí me hace gracia porque obviamente con la tecnología y todas las nuevas generaciones que están empujando fuerte, a veces como que la gente se le olvida las figuras, las pocas figuras que hemos tenido en Costa Rica, porque hay que decirlo, a un nivel muy alto son muy pocos, yo creo que estamos viendo el último como es Keylor, lastimosamente lo digo, y vos que fuiste creo que el que tuvo esa batuta durante muchos, muchos años, qué tan difícil es con todas estas nuevas generaciones, Pablo, el tema de la información, porque yo veo que a veces la gente le tira el cuerpo a la persona y se le olvida todo lo que hay detrás, en el caso tuyo que sos, para mí, y lo digo también con todo respeto, después de Keylor Navas, el mejor jugador de la historia de Costa Rica. Yo creo que no solo la información o desinformación, ¿verdad?, porque ahora se manipula muy fácil cualquier tema, ¿verdad?, por todas las facilidades que hay hoy en día, la tecnología es importante, pero también, y es positiva, pero también hay gente que la utiliza para otro fin, ¿verdad?, entonces es simplemente adaptarse a lo que hay en el momento, ¿verdad?, y uno tener tranquilidad y seguridad en uno mismo, ¿verdad?, porque uno sabe que se van a decir muchas cosas y que la información viaja más rápido, que mucha gente utiliza los diferentes medios para desestabilizar, para desahogarse, entonces yo creo que lo importante es cómo se sienta uno a lo interno. Pablo, ¿qué te motiva?, y lo digo en serio porque yo lo he dicho en muchos programas, tu carrera es impecable, has estado en grandes clubes del mundo, entonces uno dice, Pablo, ¿por qué se desgasta a veces con nuestro fútbol?, porque yo siento que lo haces más que por un negocio, ¿verdad?, porque todos tenemos un salario y todo el asunto, pero digo yo, en el caso tuyo, o sea, ¿qué te motiva?, porque a mí yo digo, a veces... ¿Para qué necesidad, Dios?, ¿para qué? De tanto palo, ¿verdad?, porque yo digo, a veces te han tirado tanto en cosas tan tontas que yo digo, ¿qué motivará a Pablo a seguir intentando ayudar al fútbol de Costa Rica?, que me imagino que por ahí debe ser tu motivación, porque yo digo, el señorío que vos tenés y los que hemos tenido la oportunidad, Mike, que me acompañó a Qatar y que hemos estado en muchos eventos de FIFA y de CONCACAF, uno ve el respeto que te tienen, no digo que aquí no lo tengan, pero fuera del país sí se ve muy marcado el señorío con que la gente te ve, ¿qué te motiva a estar llevando palo aquí? No, 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 este, es, la motivación sale de lo interno, ¿verdad?, es la pasión que tengo por el deporte, en este caso por el fútbol, y eso es, estoy contento, me gusta esta profesión y nada más, por eso le digo que la clave es lo que uno sienta a lo interno, por más de lo que diga la gente o lo que salgan o a veces los memes que están de moda, este, yo estoy contento y estoy feliz, ¿verdad?, y eso es lo más importante, que uno, que uno sienta pasión por lo que uno hace y que uno esté contento a lo interno, ya lo demás uno no puede, este, uno no puede controlarlo, ¿verdad?, porque igual en donde, en lo que uno haga a diferentes niveles, yo creo que en su vida personal también, pues mucha gente dice muchas cosas, ¿verdad?, y eso a veces sí es duro, pero ya al pasar de los años ya uno ha entendido que la felicidad viene de lo interno. ¿Cómo pasó? Como la gente ya sabe en este podcast, este es el cuarto capítulo, yo creo que ya la gente ha visto que este podcast no es de la joda normal que hacemos, ni de los temas tan de momento, sino es un poco más, intentamos parecer más profundos. ¿Cómo? Y con el nombre, ah, que fanáticos. Sí, pero todo le sentido. A ver, si vos lo ves bien en fanáticos, nosotros nunca le hemos tirado ni a un dirigente, ni a un jugador, ni a un club. Podemos decir, ok, Cartaginés perdió 5 a 0, muy mal el equipo de One Shop, listo, pero no decimos, para no decir nombres de otros lados, Pablo César con un pie afuera, o tienen que sacar, qué malísimo, no, 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 o sea, y te pongo el ejemplo de la selección, a nosotros estamos fastidiados por cómo juega Costa Rica. Claro. Sabíamos, y sabemos que Luis Fernando mínimo se mantendrá hasta la Copa Oro, y sabemos, porque conozco a Rodolfo, que Rodolfo lo quiere mantener todo el proceso, y ojalá sea así. Tiene buena información ahí interna. Sí, sí, no, yo tengo una buena relación con Rodolfo Villalobo, la gente lo sabe, pero lo que uno le pide a la selección es no solo clasificar, porque sabe que en esta, con todo respeto, en este mundial que viene, deberíamos poder hacerlo, entre comillas, fácil, pero también queremos que nos vuelvan a ilusionar como cuando vos jugabas con menos recursos, hablo de la selección. Claro. Y por ahí van mis preguntas, ¿cómo fue consolidarse? Porque llegar no es tan difícil, digo yo con todo respeto, que Pablo, ¿cuánto medimos? Metro 98. 8-7, 1-8-7, se ve más grande. 1-8-7, espigado y talentoso, llegar a Europa, yo me acuerdo como si fuera ayer, de hecho te juro, yo me levanté a ver ese partido del derby contra el Manchester, y todo era medio difuso, me acuerdo de las noticias, porque eran otras épocas, pero ¿cómo fue mantenerse por tantos años al más alto nivel? Porque yo insisto, estás vos, tal vez un poco Gamboa, un poco Brian Ovidio, pero estar en la Premier League durante tanto tiempo no es nada fácil. Sí, no, no es fácil llegar, ¿verdad? Es difícil, pero obviamente sí es mucho más difícil mantenerse. Yo creo que, bueno, a base de disciplina, a base de mucho orden y equilibrio, ¿verdad? Bueno, pues son algunos de los aspectos que uno, que todo deportista debe tener para mantenerse en un nivel alto. Keylor Navas, con toda su pasión, con toda su disciplina y cómo ha llevado su vida, pues también ha logrado mantenerse mucho tiempo a lo más alto. Entonces, yo creo que es eso, es eso. Uno, en la carrera hay muchos altos y bajos, pero mantener el equilibrio es clave, porque a veces estás en lo más alto y puedes confundir muchas cosas o estar abajo y también confundir muchas cosas. Y yo creo que ahí es donde uno debe mantenerse ecuánime y seguir adaptándose a las circunstancias, a los cambios, a lo que se vaya presentando en el momento. Cambios de equipo, de entrenador, compañeros y uno pues tener esa... Una mentalidad abierta para poder uno adaptarse a diferentes culturas o grupos. ¿Te gustó jugar en esa época específica? Digo yo, porque la Premier es un espectáculo desde que nació en 92. Sí, yo pasé como digamos los cambios de la Premier, cuando yo llegué fueron los primeros años de la Premier, y todavía había algunas, por ejemplo, algunas canchas o estadios no muy buenos, el fútbol era más físico, y entonces viví toda la transformación de la Premier, desde el 96 hasta el 2004 más o menos, y pude vivir hasta la transformación del Manchester City también, porque tuve la oportunidad de jugar en el Estadio Viejo, en el Main Road, y pasar al estadio actual. Entonces ese cambio lo viví de la Premier y el cambio del Manchester City. Y jugaste con figuras y enfrentaste figuras, porque ahora que decís que era muy físico, muy rudo, pero hablamos de rudeza dentro de la cancha, fuera de la cancha, y tu nombre, me acuerdo que siempre estaba ahí, como uno de esos goleadores importantes que tuvo la Premier y la Championship también. Sí, 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 o sea, todo ese cambio, todo esa, recién, cuando yo llegué en el 96, recién llegó Arsene Wenger, que empezó a revolucionar el fútbol y el Arsenal, ya estaba Alex Ferguson y otros entrenadores fueron llegando de otras nacionalidades, porque el fútbol inglés sí era un poco más cerrado en cuanto a eso, en cuanto a reclutar o contratar entrenadores fuera de Inglaterra, entonces llegaron italianos y ya se fue dando ese cambio o ese estilo, que al día de hoy mantienen la esencia del juego vertical, del juego físico, pero muy bien combinado con lo técnico. Y para vos, ¿verdad? Porque a veces la gente, y ojo, no es complejo de persecución ni nada, pero yo también que he podido estar en Europa, ser latino y ser costarricense, no es como que, a ver, el tico, el pasaporte tico es como más light para los demás países, pero al final sos un jugador profesional, y cómo fue llegar y ser un tico, porque es que estamos hablando que Costa Rica no exportaba nada, y vos no solamente das el salto si no lo das, en ese momento no estoy tan seguro como ahora, que creo que la Premier es la mejor liga del mundo, pero si en ese momento no lo era, seguía acodeándose con Italia y con España, que siempre son los tres que están intentando liderar, ¿cómo fue en ese momento? Porque yo me imagino a un Pablo muy joven llegar y decir, bueno, y acá hay que darle o cómo fue. Sí, sí, difícil, difícil porque siempre había como él, típicas bromas dentro de los grupos, ¿verdad? Que si en Costa Rica habían casas, que si hay carros, que si esto, que si lo otro, ¿verdad? Entonces uno, yo lo tenía muy claro, que quería competir, competir con los mejores y contra los mejores, y a partir de ahí, pues siempre teniendo mucha atención de todo lo que sucedía, ¿verdad? Y adaptarse, adaptarse a la cultura, adaptarse al grupo, que era muy importante, no sentirse ni más ni menos que nadie, simplemente competir, y ese era mi enfoque en ese momento, ¿verdad? Estaba competir sin importar ni sentirme menos porque soy de Costa Rica o esto que el otro, ¿no? Simplemente salía a la cancha a competir como tenía que hacerlo en los entrenamientos, a cuidarme, a seguir los lineamientos del club, y a partir de ahí ir escalando etapas. ¿Y de dónde nace eso? Yo me imagino que es un tema más familiar, más de valores de la casa, porque yo sí siento que estamos como en momentos complicados, ¿verdad? Y lo hablaba con el presidente Zapriza, el presidente Herediano, con Izaguirre, que Costa Rica para mí está en una crisis de, no solo de resultados, porque sub-17, sub-20, el proceso olímpico, o sea, estamos fracasando o no estamos logrando los objetivos, porque hay gente que le molesta la palabra fracaso, ¿cómo lograste vos hacer eso? Porque yo veo que ahorita cuesta mucho para un jugador joven, bueno, para jugadores de todas las índoles, pero más para los jóvenes concentrarse en, uy, mira, pegué en Cartaginés y ya, ya el hombre, audífonos, el Instagram con 25 mil seguidores, y empiezan como a perder un poco el rumbo, ¿verdad? Porque es que yo creo que las tecnologías no tienen nada de malo, pero sí creo que entonces hay otros factores que para mí tienen mucho que ver, los valores familiares, que son los que hacen que un jugador no se pierda. ¿Qué fue en el caso tuyo? Porque fue una carrera muy larga. Hay muchos elementos de distracción, ya lo habíamos hablado con la tecnología. Yo, dichosamente, o gracias a Dios, tuve la oportunidad de, bueno, jugué al baloncesto también, ¿verdad? Yo inicié el baloncesto en secundaria cuando tenía 14 años en el Samuel Sáenz Flores y a partir de ahí me salió una beca. Cuando estaba en cuarto año de colegio me salió una beca para ir a jugar baloncesto a los Estados Unidos. Yo creo que eso ayudó muchísimo también. Obviamente sí, también lo de la familia, muy importante. Mis padres siempre estuvieron presentes y muy encima de mi crecimiento en lo académico y en lo personal. Entonces, toda esa combinación fue importante. Mis padres fueron muy trabajadores. Mis hermanos jugaron al fútbol. Mi tío jugó al fútbol. Tuve familiares que hicieron deporte. Entonces, todo eso, esa combinación fue importante para que yo pudiera tener ya una base muy buena a lo que me iba a enfrentar. Tuve la posibilidad de vivir muy joven en los Estados Unidos a la edad de 16 años, ¿verdad? Por año y medio, dos. Y, bueno, casualmente pasaron los años y tuve la oportunidad de irme a Inglaterra. Sí, yo estoy haciendo todo esto de dirá, Chope, qué pereza. Me vuelven a preguntar un poco más de lo mismo. Pero yo insisto, como hay un público muy joven que nos sigue, según nuestras estadísticas, son bastantes miles. Y por eso me gusta que entiendan de que sí se puede, ¿verdad? Y lo que era antes buscar la información de Pablo, hermano. Recuerdo levantarse uno temprano. Y había que esperar las noticias también para ver si el clip llegaba. Sí, sí, sí. Yo hasta hace poco, tengo que confesar, que hasta me puse a ver los videos de Pablo otra vez, porque me recordaba a esa época. Y el derby te tira a veces, y el City te tira a veces. Otra cosa que para mí es muy importante, que también creo que está en tela de juicio, no vamos a decir nombres, no es nuestro estilo. El compromiso a la selección nacional. Yo me acuerdo que siempre, pero siempre, siempre, estabas para la selección. Sí, 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 siempre, siempre, un sentimiento muy, muy grande, ¿verdad?, para la selección. Este, de pequeño iba, trataba de ir a los partidos, en el antiguo estadio nacional, y de ir a ver a la selección, y era, pues, una pasión muy grande. Entonces, cuando se me dio esa oportunidad de vestir los colores de la selección, ya a partir de ahí fue como un click, ¿verdad? Como que esto es mío, y siempre que tenía la posibilidad de la selección era con todo el gusto del mundo. Y cuando, cuando no podía, por alguna lesión o algo, este, sí era, era duro. Pero, pero bueno, en lo, en lo personal, es un sentimiento difícil de, de, de explicar. Es, no sé, bueno, ustedes que les gusta el fútbol y sienten esa pasión, imagínense, me imagino, ustedes les pasa a la mente, tal vez, tener, aunque sea, dos segundos de esa camiseta allá adentro, jugando un partido. Un segundo, que no creo que pueda estar ahí, que ahora en el... Yo, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar varias veces con, con la camiseta. Para mí siempre fuiste un líder, y vos sentías ese compromiso de liderazgo, porque voy de nuevo, eras nuestra figura. Es que para la gente que tal vez, di un copo, y copo nació en el dos mil, tres, dos mil, o sea, no vio a Chope tener que, porque eran otros tipos de viajes, ¿verdad? Era, no era como ahora, que vos puedes venir en mega, porque ahora hay como sin clases, ¿verdad? Nosotros al, al, al inicio no nos daban, bueno, por, por la economía, finanzas y todo, no, no pagaban, este, la primera clase. Entonces, nosotros, bueno, en lo particular, yo sí pagaba la diferencia para venirme en... Sí, porque con esas piernas, Pablo, había que meterse en económica, este, yo te digo, yo mío un 8.6, también se me complica. Había que comprarlo antes. Sí, yo viajo en económica, pero no pasa nada con mis piernas. El tema es, hubo alguien que te... O sea, ¿cómo fue ese compromiso, comprometerse con la selección? Porque yo insisto, ¿cómo cuesta ahora, a veces, ver que uno dice, madre, pero, pero, ¿por qué no vienen? O, ¿por qué vienen? Y parece como que no, como que no tienen esas ganas. Porque yo siempre me acuerdo ver, y voy a decirlo, no pasa nada, canal 7, canal 6, y uno decía, y bueno, qué bien. Chope con Medford, La Vala, Wilmer, Paté. O sea, uno decía, uno se ilusionaba con un equipo que era igual como el de ahora, muy local, pero vos eras esa estrella y yo siento, viéndolo en perspectiva, que si asumías ese rol de ser la estrella de Costa Rica. Yo ahí, curiosamente, uno a veces no dimensionaba cosas, uno como jugador no dimensiona, digamos, el impacto que hay a veces sobre los compañeros o sobre un país o la afición, ¿verdad? O sea, ese nivel de conciencia lo tengo ahora, ¿verdad? Antes no. Entonces uno, uno de igual forma, uno sabía que sí era importante para el equipo y todo, pero no lo dimensionaba tanto. Entonces, una vez tuve una conversación con don Germán Retana, ya mi carrera ya estaba madura, ya estaba, o sea, en la etapa alta, ¿verdad? 25, 26 años, 27, y sí tuvimos una conversación y él sí como que, como que, como que me aterrizó y me dijo, es que tal vez usted no dimensiona lo que, lo que significa para los compañeros o para, o para la afición, ¿verdad? Entonces ahí, desde ahí, entonces uno empecé, empecé como a pensar un poquito y a tener más conciencia, digamos, de mis actos y a partir de ahí sí ya uno fue sintiendo como tener ese rol de liderazgo. Y cuando eras más, más chiquillo en la selección mayor, ¿sí tuviste alguien que te habló dentro de, dentro del equipo? Porque yo, yo te estoy conduciendo, ya, ya vamos a llegar al presente, pero digamos, yo creo que ese tipo de cosas a veces es importante hacerle relevancia para que la gente entienda que todo. Bueno, los líderes en ese tiempo, cuando yo inicié, era Erick Lonis, este, Ronald González, el mismo Oscar Ramírez, ¿verdad? Entonces ya uno, uno va absorbiendo los tipos de liderazgos, ¿verdad? Y uno, uno los sigue, ¿verdad? Uno, uno trata de, de seguir esos buenos ejemplos y a partir de ahí, pues ya ir creciendo como persona y como futbolista. ¿Y cómo se hacían esos días? Te juro que ya vamos a llegar al presente, pero, pero como estamos viviendo días como que yo siento que falta un poquito de liderazgo en algunas cosas de nuestro país y en este caso el deporte, ustedes igual tenían muy pocos días de concentración, era exactamente la misma dinámica. ¿Cómo era esa motivación o motivación y arenga o cómo era para que un equipo con tan pocos días pudiera sacar resultados? Porque es que yo me acuerdo, Pablo, como si fuera ayer ese Costa Rica-Guatemala, cómo lo sufrí allá en ese repechaje que hubo antes de ir a la eliminatoria, que ha sido la mejor eliminatoria de Costa Rica para mí de la historia, la del 2002, con un equipo de ustedes que sacaba resultados, bueno, las tecasas, sacamos resultados en todo lado jugando bien, que es que a veces parece ser que… Contra el duro fue un partidario. Por eso, que parece ser, todavía también me acuerdo a Pablo, Mauricio Solís allá en… Pablo Luis y Mauricio. Sí, sí, por eso, me acuerdo todavía. Pero entonces, ¿qué se hacía en ese momento porque Costa Rica sacaba resultados y jugaba bien? Bueno, hablé de crear conciencia y yo creo que los momentos buenos nuestros, en la época nuestra y reciente, en el 2014, en la generación del 2002, este, tener esa empatía con la gente, con la afición, ¿verdad?, medios de comunicación, etcétera. Yo creo que eso, eso eleva el rendimiento de cualquier grupo. Si hay distanciamiento entre, digamos, la selección y prensa, la afición, este, es más difícil, es más difícil. Y yo creo que eso, en las diferentes etapas, ha sido la clave. Que el jugador tome conciencia, que el jugador tome conciencia de lo que sufre la gente, que el jugador tome conciencia del esfuerzo que hace la gente para ir a un estadio, ¿verdad?, porque a veces uno ahí pierde la perspectiva de todo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, teniendo ese vínculo con la afición, este, el rendimiento va a aumentar y va a crecer. Bueno, no estoy tan mal cuando hablo de que la gente… O sea, es que yo critico mucho que a veces a los jugadores y a los dirigentes se les olvida que alguien va a ir con el esposo, la esposa, el novio, la novia, el amigo, el hermano, entradas, parqueo, comida… Vienen de… Vienen de Turrialba. Hace unas semanas estuvimos en el Clásico, gente que venía de Turrialba, desde Upala, a ver, en este caso, a la Juelencia, Zapriza. Entonces, a veces uno cree… Yo por lo menos veo como que se ha perdido un poco esa conciencia que hablas vos, ¿verdad? Sí, sí, eso es sumamente importante y es algo donde a cada club que voy, en este caso ahora en Cartaginés, este, siempre trato de hablar esos temas y de conversarlo con los muchachos, que hay mucha gente que hace el esfuerzo grande para ir a los estadios y no perder la perspectiva. A veces la gente me dice, Pablo, es que… O qué aburrido estar firmando tanto o tantas fotos. Y digo yo, es que uno… Uno pasaba en esas, ¿verdad? Uno cuando uno estaba pequeño, uno también, este… De ahí, pasaba pidiendo autógrafos a jugadores y todo. Entonces, ahí es donde uno tiene que también aterrizar un poco y ponerse del lado del aficionado. De hecho, voy a dar una anécdota. Yo conocí a Pablo, yo tenía como ocho, nueve años tal vez. Es más, voy a decir el comercial, no importa. Más, por menos de Heredia, creo que era, el que está por el parque. Vos estabas con tu mamá y mi mamá y tu mamá fueron compañeras en el hospital. Ah, en el hospital de Heredia. Ya era la época en la que estabas… Sí, sí, seguramente en… Brillando. Sí, sí, fue por ahí en el 90 y… Fue al final de los 90, ¿verdad? Entonces, qué dicha que… Yo insisto que uno de los mejores jugadores de la historia con Cacafo. No lo digo yo, lo dice la FIFA. FIFA Legend y todo. Tenga esa humildad. Entonces uno dice, madre, todos los demás deberían ser más humildes. Pero bueno, no es una competencia de humildad. Pablo, yo sí siento, para terminar el tema de tu carrera y hablar un poco del futuro del fútbol, sí sientes que el tema de las lesiones sí te mermó al final el rendimiento. Porque yo siento que llegó un momento en el que volabas y volabas y pum, la rodilla. Creo que era más que todo el tema, ¿verdad? Sí, tuve muchas lesiones, muchas lesiones de rodilla. Tuve… ya perdí la cuenta. Fueron… no sé si fueron seis en mi derecha y cinco en la izquierda. Seis de rodilla derecha, cinco… y luego el hombro también. Entonces, sí, fueron muchas lesiones que me frenaban un poco. Y de hecho, llegué a retirarme joven, a los 30, 30, 31 años, por el tema de las rodillas. Porque ya no podía… yo competía, por ejemplo, un domingo y ya podía entrenar con el grupo por ahí de jueves para volver a competir el domingo. Y un partido entre semanas ya era complicado, entonces… ¿Y te sentías frustrado en algunos momentos? Digo yo, ¿qué duro por el nivel que tenías? Sí, 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 sí. Frustrado, pero bueno, ahí… Yo creo que en la vida uno también tiene que saber convivir con lo que va pasando en el momento y tampoco me quejo porque tuve una carrera muy buena, muy linda, que la disfruté y sigo disfrutando del fútbol. Bueno, y ahora como técnico, ¿qué has disfrutado? ¿O son etapas que se disfrutan diferente, pero se disfrutan… No, indiscutiblemente que es mejor como futbolista, ¿verdad?, que entrenador. Uno como futbolista uno se preocupa por uno mismo nada más, es un poco más egoísta, nada más en lo de uno y ya, cuidarse, ir a entrenar y punto. En cambio uno sí, como entrenador, sí tiene que estar pendiente de todo, de todos los detalles y bueno… Y te echan menos, también hay que ser claro, ¿verdad? Sí, sí, y un resultado a veces por un error tal vez que tal vez no tiene que ver con el técnico, pero a términos generales al que se señala siempre es al técnico. Y es difícil, digo yo, el ser técnico en el día a día porque es tener veintipico o más de ego, ¿verdad? Ego no tiene que ser una mala palabra, ¿verdad? Pero sí debe ser muy difícil, digo yo, porque a nosotros nos pasa aquí en la oficina, somos poquitos y a veces cada uno tiene un tema personal, cada uno tiene una situación. ¿Qué tan difícil es poder ser líder de tanta gente por la presión? ¿Verdad? Porque la verdad es que dice, pero yo estoy en una fábrica y tengo 100 personas. Sí, sí, pero esto del deporte es muy mediático y también es una presión diferente. Sí, y no solo el tema de los jugadores, que está uno directo ahí con ellos. Y sí, cada quien tiene sus objetivos personales y todo, lo que hay que hacer es encontrar el común denominador para que podamos ir todos luchando por el mismo objetivo. Pero el entrenador no es solo líder de los muchachos, sino es líder del club, ¿verdad? Y es la cara visible de un club, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener conciencia de eso también. Y uno representa a una institución, representa a toda una afición que quiere ganar, que quiere las cosas que se hagan bien. Entonces a partir de ahí, si uno entender del rol que uno debe de cumplir, aunque muchos no lo entiendan y aunque muchos dirigentes también no lo entiendan, y algunos entrenadores también no lo pueden entender, pero es la cara visible. Y cada partido, cada jornada, cada domingo es el entrenador que se pone ahí en la conferencia a hablar, no debería hablar solo a título personal, sino en nombre de una institución. ¿Y tu familia qué rol desempeña en esta semana? Ah, muy grande, muy grande, muy grande, porque es el apoyo constante, ¿verdad? Que tiene uno en las buenas y en las malas, y bueno, es el mejor, tal vez el alimento, ¿verdad? Para uno levantarse ante la adversidad o cuando las cosas están bien, es el momento también a veces de desconectarse cuando uno llega a estar con la familia. Sí, tienen esa paciencia, porque yo insisto, ahorita con la presión mediática, ¿verdad? Porque no es solo la entrevista pospartido y estás en la transmisión en vivo, es con las redes sociales ahora, y depende del tema, bueno, vos ya sabes de algunos temas que han pasado en las últimas semanas con vos, y fue un matarile de 15 días de Pablo todos los días, y todo el mundo, me imagino, toda la prensa escribiéndote, y si no te escriben en directo, te escriben a través de Cartaginés, y si no a través de un amigo, o sea, ¿cómo? O sea, yo creo que también hay que tener una gran familia detrás para también soportar tanta presión que a veces se subestima. Sí, sí, y también con mucha paciencia, ¿verdad? Y espiritualmente también muy fuertes, porque no es fácil, no es fácil. Tengo, bueno, mi hija que tiene 20 años, mi hijo que tiene 14, y está en una etapa adolescencia importante, y ellos sí están más en contacto con todas las redes y todo, y sí lo resienten, pero bueno, ya han pasado mucho tiempo, hemos hablado mucho, ellos ya van entendiendo, y es una preparación también para ellos, y entender de que no todo lo que se dice en las redes sociales es cierto, ¿verdad? Entonces, por un lado, siempre he dicho, la parte negativa hay que aprender lo positivo. Lo que yo no entiendo ahora, hablando todo un poco, es, vos ves claro el lineamiento hacia dónde va el fútbol de Costa Rica, digamos, yo siento que son esfuerzos aislados, o de empresarios, o de algún club, pero yo no siento que haya, no hay política deportiva en Costa Rica, y tampoco siento política del fútbol, o sea, en el sentido de, como hablabas de la Premier, ellos fueron viendo el tema de los estadios, bueno, que más que el Arsenal, el que le dijo chao a su estadio en su momento, ¿verdad? Pero vos, que sos una voz autorizada, si ves que vamos hacia algún lado de manera clara o no tanto. Yo creo que sí podemos hacer esfuerzos mucho más grandes para ponernos de acuerdo en nuestro fútbol y definir una ruta mucho más clara, ¿verdad? Nosotros, como tenemos mucho talento, siempre hemos tenido talento, ¿verdad? Durante muchos años y siempre van a salir buenas figuras, pero sí siento que no estamos todavía claros de hacia dónde va el gran fútbol y cómo debemos de llevarlo para que podamos mejorar. Sí, porque yo lo veo de que para mí siguen siendo esfuerzos individuales, ¿verdad? Hablo de que Don Leo rescata al Cartaginés, pero ahí lo rescate y él va haciendo su fuerza institucional. Zapriza va dando su dodo de pecho y su discurso y Alajuelense también y Heredia no va por allá, pero no hay como esa unión de fuerzas de decir tenemos que ser una liga competitiva, porque yo sí siento, y lo vi con Cartaginés, de que el Real España le gana, para mí, muy fácil. O sea, Cartago no compite en esa, no estaba de verdad, pero no compite en esa con CACAF, Alajuelense no compite ahora contra Los Ángeles, Zapriza no compitió contra los mexicanos la vez pasada, Herediano, ni qué hablar. ¿Por qué hemos perdido como esa fuerza? Porque yo creo que para mí es una excusa, la excusa del dinero siempre ha estado, estaba en tu época y estaba en la época anterior, o sea, cada uno a su nivel, pero no sé si lo ves por ese lado también. Sí, 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 o sea, indiscutiblemente que hemos perdido el rumbo y si no hay una claridad hacia dónde queremos ir o cómo queremos crecer, ¿verdad? Porque en el área lo más cercano, digamos, Panamá, vemos el crecimiento que han tenido y ya jugadores jóvenes que están en diferentes ligas de Europa, eso no se daba antes en el fútbol panameño, ahora sí se está dando con más frecuencia, evidentemente están haciendo algo bueno, importante, los perfiles que ellos están preparando han sido vital para la mejora que han tenido y nosotros le hemos dado la espalda a todos esos detalles. ¿Por qué nos está costando trabajar el tema de Liga Menor? ¿Verdad? Porque mi gran miedo, te digo cuál es, y lo digo con todo respeto, porque un día se os hablé de los panameños y al día de hoy me siguen escribiendo y digo, ya, calma, calma, Panamá, porque dicen que no era clásico, para mí es Honduras-Costa Rica, pero bueno, por eso ya me han tratado, pero bueno, ni modo, es parte del negocio. A mí mi miedo es que nos convirtamos, lo digo con todo respeto, en la Liga Guatemala, la Liga Salvadoreña, que es, ellos viven su propia realidad, ¿verdad? Hay comunicaciones Municipales y es un clásico y ellos se vuelven locos entre ellos, pero no le importa a nadie más. A mí lo que me da miedo es que nuestro prestigio, que creo que es lo que nos está salvando dentro del área y que nos alcanzó hasta el último mundial, ese crédito se nos acabe, porque es que yo no veo que estemos trabajando, no sé si ahora con este nuevo señor argentino vaya a cambiar, pero no veo que estemos trabajando en cambiar drásticamente el rumbo que creo que va muy mal. Yo creo que a nivel general, y uno a veces hay excompañeros que ya están en diferentes medios de comunicación y hasta los medios de comunicación obviamente son muy importantes, tenemos que aceptar y ver el mundo del fútbol, ver las grandes ligas y qué están haciendo y estar muy de cerca de ello para nosotros poder trabajar hacia eso, ¿verdad? Pero uno a veces escucha comentarios de que no, estamos en Costa Rica y esto es nuestro fútbol y sí, este es nuestro fútbol, pero eso no nos puede privar de ver lo que están haciendo los grandes equipos del mundo, por ejemplo. ¿Por dónde van? ¿Qué es lo que hacen? Para nosotros tratar de poder emular, poder hacer algunas cosas que sí se pueden hacer de lo que están haciendo en el gran fútbol, pero sí veo esa a veces como apatía o como lo ven muy distante, ¿verdad? De lo que se está haciendo en otras ligas. Yo siento que nos está matando el corto plazo, ¿no? O sea, es como el negocio es ahora, luego por el premio del mundial, el premio del mundial, pero no siento como que haya una política de... Bueno, eso es parte de la poca visión, ¿verdad? Porque se quiere todo ya, se quiere resolver ya y qué bonito ganar ahora y nada más, pero a largo plazo perdemos esa perspectiva, no hay una visión clara. Porque el mundial juvenil, te pregunto a vos, que vos fuiste mundialista en el 95, si no me equivoco, yo me imagino que también tiene que haberte marcado como futbolista, no sé. Sí, 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 eso marca. O sea, pero también si los muchachos no tienen la posibilidad de clasificar a un mundial, hay que tener un plan B y hay muchos torneos en el mundo, hay muchas maneras de seguir potenciando el crecimiento del futbolista. Para mí es un error el hecho de que no se clasifica, entonces ya es una generación perdida, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? Tal vez no tienen la madurez necesaria, hay que darle más tiempo, hay muchos torneos internacionales en donde uno puede potenciar a ese jugador. Lo ideal, sí, sería un mundial, ¿verdad? Es un escenario lindísimo para ganar experiencia, pero si no es ese, hay que tener un plan B. Bueno, me encanta lo que acabas de decir, de hecho eso va a ser uno de los cortos, porque yo creo que, por ejemplo, yo mismo no lo había pensado, claro, yo soy X, pero tenés toda la razón, yo no lo había analizado así, bueno, si no se clasifica a un objetivo, ¿por qué perder una generación que tal vez? Porque creo que a veces es más culpa de la gente de pantalones largos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de estar ya como entrenador de la selección y estar a cargo también de ese proceso olímpico, también se vio como una generación perdida la de Ulises Segura, la de Josep Mora, la de David Ramírez, Mayron George, Alan Cruz, y ahí sí en ese tiempo sí pude convencer y sí nos dieron pelota, ¿verdad? Como decimos acá, Eduardo Lee nos dio pelota en cuanto a buscar la posibilidad de esos jugadores para que pudieran ir a Toulon. O sea, nosotros por primera vez pudimos, 2015 por ahí, pudimos, Costa Rica pudo participar en ese torneo prestigioso en Francia de Toulon, que por cierto van a ir ahora también, pudimos abrir esa puerta. Y ese grupo era precisamente Luis E. Segura, Alan Cruz, Darrell Parker, David Ramírez, todos esos jugadores que ahora se consolidaron en la primera división y posteriormente ya pudieron participar en la selección mayor. Estuvo Ariel Lassiter también. O sea, era una generación que no había clasificado mundial, pero aplicamos el plan B, llevarlos a un torneo internacional. ¿Y por qué nos está costando tanto como fútbol jugador de Costa Rica consolidarnos en Europa? Es que yo, alguno llegará, que cada vez menos. Yo antes, y lo digo, si hago mucha chota de, para mí, entre jugar en Noruega o la segunda edición, no sé, vos me vas a corregir o no. Pero yo creo que a veces es mejor jugar acá en un equipo grande que estar jugando en equipos que están en media tabla para abajo de una segunda edición de una liga europea de bajo nivel. Pero aún así, ya ni a esos niveles estamos llegando, ¿verdad? Porque es que antes era, si tenemos 13 en la liga de Noruega, uno decía, bueno, por lo menos ahí tal vez alguno del, como Gamboa, del Salto, ¿verdad? Pero ya ahora, igual que MLS, uy, si es que ya la MLS no es buena, ya tampoco tenemos casi jugadores, o sea, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué? Porque hemos dejado lado, yo hablé ahora de perfiles, y cuando hablo de perfiles la gente lo malinterpreta y habla solo del plano físico. No es solo el plano físico, sino el mental también, ¿verdad? Psicológico, tienen que ser jugadores muy fuertes mentalmente, preparados, ¿verdad? Para la exigencia y que ellos entiendan que van a ir a ligas más importantes y que van a pelear puestos no solo, o sea, van a pelear puestos con franceses, con argentinos, con italianos, con suecos, con todo el mundo, ¿verdad? Entonces no hay momento, todos quieren trascender. Ahora, hoy en día el fútbol es muy físico, aunque aquí no lo quieran entender y no lo vean así, entonces cuando hablamos de perfiles, sí, en el plano psicológico tienen que ser mentalmente muy fuertes, perseverantes, pero el plano físico es muy importante. Técnica, obviamente la técnica siempre va a prevalecer, pero estamos encontrando ahora en el gran fútbol jugadores sumamente técnicos, pero físicamente muy buenos. Y nosotros nos estamos quedando solo con una, con el plano técnico, ¿verdad? Sí, entonces de ahí vienen los comentarios de que Costa Rica, que la técnica es, no. O sea, el fútbol va a un plano físico que va a dominar. Sí, y con eso que decías, yo siento que también los malos ejemplos, no, pero voy de nuevo, somos muy cristalinos en este momento del universo, del mundo. Y perdón, porque tengo que aclararlo, porque uno habla del plano físico y ya están hablando. Tampoco es estatura. La respuesta que me dio el compañero que dijo que de Haaland, ¿verdad? Físicamente, Messi es físicamente muy fuerte, ¿verdad? Es pequeñito, pero es bien fuerte y potente y rápido. Pero ya es una generación también más anterior a la edad. Y hay muchos como Foden, ¿verdad? Que también es, no es alto, pero es muy explosivo, es muy rápido. Sí, ¿no? Y te decía los malos ejemplos. Pongo el ejemplo de Neymar. Neymar para mí no llega a ganar el Balón de Oro por él. No llega a ser mejor de lo que ya ha sido por él. Y creo que la gente se queda con Neymar en el stream, Neymar jugando póker, Neymar de fiesta. Y entonces la gente cree que siendo tico, y voy de nuevo, la nacionalidad, vos lo sabes, Pablo, en Europa sí pega. Ser argentino y brasileño son los que tienen tal vez cierto perdón, pero todas las demás nacionalidades de Latinoamérica y de un montón de países de Europa tienen que demostrar con mucho fútbol, con mucho físico, con mucha técnica que pueden trascender, ¿verdad? Y yo creo que también en esta época, ah, mira, es que Neymar está en un puro chingue, entonces yo llegué ya a un equipo X, incluso está el mismo fútbol de Costa Rica, y ya creo que la joda es parte de ser joven y de los tiempos del fútbol. No, y hablamos de las redes sociales y lo importante que es, y la parte mental, la preparación integral también, que los clubes tienen que invertir en eso, en preparar integralmente al muchacho. Hoy tenemos esa distracción de las redes sociales y sí, sí es importante crear conciencia a los muchachos, prepararlos, ayudarles, porque sí, hoy en día ponen el teléfono y ven algunas cosas tal vez de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Todas las cosas materiales externas. Pero la gente no conoce, por ejemplo, lo que trabajó él o lo que ha trabajado durante toda su infancia, su carrera cristiano para llegar a donde está, ¿verdad? Entonces, solo se ve en la parte de arriba, solo se ve lo material, solo se ve que lindo carro, que linda casa, que este y que el otro, y es toda una fantasía eso, ¿verdad? Entonces, lo que cuenta es el trabajo diario, lo que cuenta es en los momentos complicados, duros, cómo enfrentar eso, y ahí es donde a veces se crea esa confusión a los más jóvenes. Y con el tema de la selección, porque yo creo que al final Costa Rica nunca ha ganado la Copa de Oro, por tanto, no está obligado a ganarla. Pero yo lo que le reclamo, y te lo decía al principio a la selección, es no solamente que saque algunos resultados decentes, sino que invite a ilusionar a la afición, que es al final la que compra camisetas, que es la que llena estadios, o la que no hace eso y perjudica a las arcas, ¿verdad? Porque ya también veo la noticia en unos meses, la federación con un hueco presupuestario, porque no llegó, pero ¿vos ves cómo se está trabajando ahorita que podemos mejorar futbolísticamente hablando el rumbo de la selección también? Bueno, espacio hay de mejora siempre, siempre hay espacio de mejora. En lo particular no sé cómo estarán, porque obviamente uno no está ahí, pero siempre hay espacio de mejora y están los responsables ahí a cargo que me imagino que cada día están analizando, viendo, evaluando cómo salir de esta situación y estar en una mejor posición y que la gente esté más tranquila. Sí, te lo digo porque, esta es mi opinión, vos me dirás si vas conmigo o no, yo siento que lo de la última eliminatoria fue más una unión de fuerzas, ¿verdad? Eso que usted dice, mi hijo está a punto de perder el curso, ya no me importa cómo saque el curso, que lo saque y lo voy a apoyar y voy a olvidar todo lo que ha hecho mal, las tardías, las ausencias, los exámenes, vamos a ayudarlo, lo ayudamos, pero después para mí está pasando lo de venir trabajando tan mal en los últimos años, esta selección no ilusiona y yo no mezclo lo de 2014, o sea, para mí es que no es un tema de resultados, es una crisis de fútbol, ¿verdad? Porque Costa Rica en clubes no trasciende, en selecciones no trasciende, en liga menor no trasciende y yo siento que vamos, Pablo, así con el carro hacia el precipicio, o sea, vos con el talento que ves todos los fines de semana acá y todo, si crees que ahí, que podemos recobrar la ilusión. Hay una esperanza ahí. Sí, yo hablo más de un tema sensorial, ¿verdad? Más de un tema de la gente, ¿verdad? Porque ustedes que están tan metidos en el día a día, ¿es un tema más de cambiar la filosofía de trabajo o es que sí se nos está complicando que el concurso humano mejore? Bueno, es un tema de decisiones y de visión, lo que habíamos conversado hace unos minutos, es la visión que se quiere para el fútbol nacional y en este caso, el máximo ente de nuestro fútbol es la Federación Costavicense de Fútbol y todo tiene que venir de ahí, ¿verdad? Todo tiene que venir de ahí, el cambio. Nosotros en los clubes, yo tengo mi punto de vista, tengo la visión de dónde ir y uno la está aplicando desde el club, ¿verdad? Y estoy obviamente pues muy pendiente y muy ligado al fútbol europeo, ¿verdad? Y yo tengo una idea de por dónde va la cosa, pero bueno, eso soy yo y en mi club, ¿verdad? En este momento. Sí es importante que de la Federación salga una visión clara, una ruta clara para que pueda permear en toda Costa Rica, en el fútbol costarricense. Pablo, no, quiero agradecerte porque yo por mí me quedo 10 horas acá, pero sé que sos más ocupado y de verdad agradecerte por estar en Fanáticos. Te deseo lo mejor en este Cartaginés, ¿verdad? Sí te ilusiona lo que estás trabajando como proyecto, no tanto hablo de corto plazo. No, no, me ilusiona, me ilusiona porque porque momentos complicados ahí me han dado el respaldo y el espacio para seguir creando esa conciencia entre los jugadores y que el método de trabajo lo puedan adoptar aún más los jugadores y ahí vamos, ahí vamos poco a poco. ¿Y si ves de reojo la liga menor de lo que están haciendo las categorías? Sí, todo, 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 porque hay una gran preocupación en este caso en el Cartaginés de que no tiene muchos jugadores en las diferentes selecciones menores y eso tiene que ver también con lo que hemos hablado y ojalá que, bueno, si me pueden dar ese espacio y poder hablar con todos los muchachos ahí a lo interno en la institución y se puedan mejorar algunas cosas para que Cartaginés tenga más jugadores en la selección. No, Pablo, agradecerte por estar en Fanáticos, prometo intentar no molestarte por el resto del año y, bueno, mucha suerte con todo lo que se viene en el corto plazo que obviamente ya viene la parte interesante que es el cierre del fútbol acá. No, no, muchas gracias y saludos ahí. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando en los diferentes lugares y viendo también esto fue Fanáticos Podcast con la leyenda viviente Don Pablo César Guanchot. Muchísimas gracias. Nada más y nada menos. Nos vemos en la próxima. Previa. 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 Fanáticos Podcast.